A pesar de que durante su vida el mayor Roberto de Aguizón fue duramente criticado, el fundador del partido Arena es considerado por muchos salvadoreños como un verdadero líder que impulsó la democracia y la libertad del país. El mayor Roberto de Aguizón murió a los 49 años. La causa, un cáncer en la garganta diagnosticado a principios del año pasado. Cuando él estaba ya grave, yo estaba esperando dos cosas. Primero la firma de la paz y segundo la liberación de Billy Sol. Tanto así que me acuerdo que estando en el hospital cae una llamada y Marta Luz tomó el teléfono y le dice chichi, porque ella le decía chichi a mi papá. ¿Sabes qué? Bien lo tengo claro. Le responde, ya liberaron a Billy, ¿verdad? Con los ojos cerrados, porque estaba cansado. Sí, sí, ¿cómo sabes? Es que tenía que salir este día. Hoy ya puedo morir en paz. Pero, ¿cómo será yo que le dijo a esa enfermera, bañeme, prepáreme, que bilito? Así me decía, ya salió. Y me iba a venir a ver. Y ahí llegué. Cuando yo que estaba, se emocionó. Y me echó los brazos, me jaló. Él era un músculo fuerte. Y me dijo, ¿cómo te sentís? Le dijo, me siento bastante, bastante mejorada hoy yo. Entonces me dijo, seguimos juntos, seguimos juntos. Y soltó los brazos. Y se quedó, yo estaba llorando. Y me fui. Como todo ser humano tuvo cualidades y defectos. Yo prefiero hablar de las cualidades de él. Y no mencionar los defectos. Porque fue mi amigo. Porque ella murió. Solo voy a decir las cosas positivas. Perdóneme a la izquierda del país. Es por esto. La primera es que era un hombre honrado. Miren. En la corrupción que ha habido en los gobiernos de Arena. Esa corrupción no hubiera existido. Si Roberto de Guizón hubiera estado vivo. Fue un hombre honrado. En el año 89. El candidato natural de Arena era Roberto de Guizón. Pero él tuvo la generosidad de apartarse. Porque en ese momento, él sintió equivocadamente que si el candidato era él, iban a perder. Yo te digo, me aparto yo. Y que vaya otro. Que ese sí va a ganar. En su discurso de despedida en la última Asamblea General, habla claramente, como despidiéndose, no solo de todo lo que había vivido y por qué su lucha, sino lo que faltaba por hacer. Y el legado que nos dejaba y la responsabilidad que nos correspondía a los nacionalistas de proteger ese legado.